¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fulagor y bienvenidos a Inazuma Eleven Go Galaxy! Episodio número 8, amigos de la Metal Orca, después de todo el episodio de ayer, donde ganamos a los Big Ways de Australia 4 a 1. Hoy toca continuar, así que, amigos, vamos a dar a aceptar después del doble gol de Víctor y el doble gol de Falco, que aprendió la super técnica, que es brutal, la super técnica del tacón. Es espectacular, la verdad. Tuve más posesión, 12 técnicas contra 11, 5 tiros y 4 goles. Hemos fallado un tiro, pero no está del todo mal. ¡Cómo suben de nivel todos! ¡Aro, ale, hop! Le aprende Ceris y Zippy aprende Mirada al Futurona. Lo de Zippy es espectacular, amigos. Lo de Zippy es espectacular. ¡Y se acabó el partido, amigos! ¡Ahí está! ¡Ganamos, chicos! ¡Ganamos! ¡El partido ha terminado! Inazuma Japón ha conseguido superar la segunda ronda. ¿Hemos ganado? Puede que este equipo tenga un potencial oculto. No ha merecido la pena venir a ver este partido. Pero, cariño, nunca había visto a nuestra hija sonreír tanto como hoy. ¡Papá, mamá! ¡Tengo que hacerlo para ser la mejor! ¡Ojo! ¡Oye, Ceris! Dime, capitán. Creo que ser el mejor con todos los demás también es bueno, ¿no crees? ¿Eh? Sí, yo también lo creo, capitán. Ceris. Ser la mejor con todos los demás. Bueno, puede que no esté mal del todo. ¡Oh, mamá! La verdad que mola porque ahora han ganado y ahora la autoestima del equipo es espectacular. Pero también os digo, el día que pierdan el partido... El día que pierdan seguro que hay tres o cuatro que se bajan del carro, te lo digo, ¿eh? ¡Hemos perdido! Este es el fin. Nuestro futuro acaba aquí. Hostia, te rayo, macho, joder. Nuestro futuro acaba aquí y no tiene más futuro. ¡Ojo! ¿El payaso es de quién coño es? Parece que el equipo que escogió está empezando a mostrar su verdadero poder. En efecto. Pero nuestros futuros rivales no serán como los equipos que hemos vencido hasta ahora, entrenador. De hecho, los partidos que ya han jugado apenas han sido un calentamiento para los próximos. Estoy seguro de que usted también es muy consciente. El poder que todos mis jugadores han mostrado hasta ahora no es nada comparado con su verdadera fuerza. Me pregunto de dónde se ha que tanta confianza en ellos. ¡Uh! Cuidado, ¿eh? El siguiente rival, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Inazuma y le vengo a Galaxy! ¡Próximo episodio! ¡Se viene! ¡Se viene, se viene, se viene, se viene! ¡Hemos ganado la segunda ronda! Al final, ninguno de nosotros superó la prueba para abandonar el equipo. Ya me he decidido, voy a luchar sin mirar atrás. Parece que ahora podremos entrenar con las nuevas cadenas de partidos. Ya veo, debería aprovechar para entrenar más. ¡Esa es! ¿Qué hace aquí? ¿Qué ocurre? No, nada, vamos a entrenar. ¡Ojo! ¡Las lágrimas del emperador! ¡Uh! Episodio 3, cuidado, ¿eh? ¡Me he vuelto más fuerte! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Uy, uy, 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 uy! Este capítulo tiene algo que ver con no sé quién, la verdad, como no, con este pibe, ¿no? Parece, parece. Parece, pero no lo sé, sinceramente. ¿Se han guardado los datos? Ahí está, de locos. Llevamos tres horas de juego, por cierto. Ahí está. Mira cómo toca el balón. Pum, pum, pum. 198, 199, 200. Ojo, 200 toques, ni yo, ¿eh? ¡Lo he conseguido un nuevo récord! Estás mejorando mucho, Ceris. Aún no, la próxima llegará a los mil toques. Ojo, ¿eh? La actitud de Ceris ha cambiado. Sus movimientos han mejorado mucho. Quizás es tema que no podemos permitirnos perder. Sí, ya es capaz de hacerlo nosotros también. Bueno, Zipi es bueno, ¿eh? Si hago mis cálculos, conseguirás hacer más toques girando el pie en 10 grados y hacia la derecha. Oye, que el matemático eres tú. Los cálculos no son lo mío. Esfarte un poco y conseguirás entenderlos. Ahí está. Toma. ¡Qué tontos! ¡Ah! ¡Hostia, vaya hostia era el Fran! ¡Pobre Fran! ¡Se lleva todas siempre! ¡Es increíble! ¡Zipi, Kena! ¡No os reindáis! ¡Seguéis intentándolo, joder! Puto Fran, tío. Ojo, ¿eh? ¡Maldición! Ahí va el Aeon. ¡Ha estado cerca! ¡Lo estás haciendo genial, Budi! Gracias, capitán. Ojo el Budi, ¿eh? Y la lechuga torre allá, porque no tiene ni un balón. No lo estoy haciendo bien en absoluto. ¡Budi! Tú tampoco, lechuga, ¿eh? No te creas, ¿eh? Tú tampoco, lechuga. ¡Me cago en la cona! Ojo. Chicos, vamos a descansar un poco. Están muertos, ¿eh? Buen trabajo, Ario. Poco a poco todos comienzan a mejorar, ¿no crees? ¡Sí! Todos empiezan a disfrutar del fútbol. Creo que conseguiremos llegar al Mundial. ¿Eso crees? ¿Eh? Aunque hayan conseguido mejorar un poco, siguen siendo menos aficionados. Ricardo, pero estás mejorando mucho, ¿no te parece? Pero Terry aún no es lo suficientemente bueno y desconocemos la fuerza de Kena, Zipi y Trina. Además, Budi no es capaz de dar pases correctamente. Pero Budi está mejorando mucho, estoy seguro de que el siguiente partido... Ario, llegar al Mundial no es tan fácil como crees. ¡Ah! ¡Joder, Ricardo, de verdad! Eres el negativo, tío, macho. El negativo, tío. De verdad. La madre que me parió. ¡Ricardo! ¡Joder, con el Ricardo, tío! La madre que me parió, macho, es increíble. ¡Episodio 3! ¡Las lágrimas del emperador! Los cimitarras de Arabia Saudí. ¿Cimitarras? Los cimitarras, tío, que tienen unas espadas, tío. What the fuck. Entonces, ¿qué clase de entrenamiento haremos ahora? Quién sabe, pero ya me gustaría convencer a jugar al fútbol con regularidad. ¡A mí también! ¡Oh! ¿Arion? ¡Eh! Un mensaje a Nelina Link. ¡Es de los jugadores del Raimon! ¿Qué dices? ¿Queréis jugar un partido vistoso? ¡Gami! ¿Qué dices? ¿Un partido de entrenamiento contra el Raimon? Así es, nunca antes han jugado un partido de entrenamiento. Espera un momento, ¿no referiréis al Raimon que ganó el Camino Imperial, verdad? No sabemos cómo derrotarlos, deberíamos obtener algunos datos primero. No sabremos si tenemos alguna oportunidad hasta que no juguemos contra ellos. Es verdad, es mi oportunidad de analizar sus movimientos, tenemos que intentarlo. Si es así, encontraré la solución de la victoria basándome en los movimientos del Raimon. ¡Muy bien decidido! Dicen que estarán esperando en el edificio de fútbol del Raimon. ¡Vámonos! Ahora puedes ir a Ciudad de Inazuma. ¡Ciudad de Inazuma! ¿Qué dices? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Podemos ir para allá, me pego un tiro, ¿eh? La nostalgia, los Remembers. Cuidado, Falco, que se queda ahí rayado, ¿eh? ¿Qué pasa, Falco? El club de fútbol del Raimon. No sé qué pensar, que unos novatos como nosotros seamos los miembros del Inazuma Japón. Bueno, el capitán no lo entiende. ¡Uh! Cuidado, ¿eh? ¡Ahora puedes fichar jugador para tu equipo! ¡Grande! ¡Sí! Puedes tener tarjetas para buscar nuevos amigos. Las monedas son necesarias para encontrar más tarjetas. Algunas de ellas son más raras de encontrar. Por ejemplo, las monedas de oro son las más raras, así que debes asegurarte de no desperdiciarlas. Las monedas se pueden obtener como recompensa por ganar pachangas y partidos de fútbol. Debes completar todos los requisitos en una tarjeta para encontrar al jugador que estés buscando. Algunos requisitos son fotos que se pueden tomar donde se muestra la foto del icono de la cámara, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos requisitos también pueden ser temas que puedes conseguir si hablas con las personas adecuadas. ¡Ah! ¿Has desbloqueado código QR y conexión SD en el menú de extras? ¡Vale, vale, vale! ¡Ahora se entiendo! Para fichar jugadores en las fotos y todo eso. ¡Bienvenida al Club VIP! Si quieres conocer a estos jugadores especiales, solo tienes que decírmelo. A ver cuál es la lista. ¡Hostia! No hay nadie. No hay nadie, la concha de la lora. Vale, tengo 16 monedas azules, 2 rojas, 1 plateada... 7 plateadas, perdón. 3 moradas y 0 de oro, ¿eh? Hmm... A ver, ¿cómo es eso de ojear? ¿Cómo ojear? Toca lista para ojear la carta fichatron del jugador que te interesa. Gastamos un edad para conseguir cartas. Para comprobar las cartas fichatron que tienes, selecciona fichatron en el inventario. Si cumple los requisitos de una carta, puedes fichar a ese jugador cuando quieras y selecciona fichar. Si quieres saber más, elige fichatron en el menú de ayuda. Vale. A ver. Lista. Vale, aquí es que no hay nadie. Ah, vale, es que esto es con el QR, ¿no? Bueno, aquí... Descarga de internet. No tengo nada de eso, así que... Me da a mí que nos vamos a comer una marda. Sinceramente. Ok, pues nada. A ver, una pachanga me entra, ¿eh? Una pachanga aquí, 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 aquí dentro. Aquí, 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 aquí. Venga, una pachanguita aquí, amigos. Venga, vamos a jugar contra estos tíos. Una pachanga de chill. Hoy la verdad que podría estar bien. Vale. Renardo Tau y Catbear Gerda León contra los domadores. Vámonos. Vamos, se viene. Visto y no visto. Se puede, se puede, se puede. Míralo. Grande el Ricardo. Por aquí, no. Por allá. Ah. La noche. Ay, buah. Vaya pase de mierda, tú. Ojo, no sale, no sale. ¡No, gilipollas! Hostia, qué cagada. Será como roba, 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 roba. ¿Es un puto león? Tiene pinta de que sí, ¿verdad? Súper técnica de esta, ¿no? Invocación, es verdad. Hostia, lancelot. ¡Modri, chaval! Caballero lancel. Ere pobo. Ere pobo, ere pobo, ere pobo. Ere pobo, ere pobo. Clave de sol. Epobo. Epobo, chicos. Epobo. Epobo. Vamos. Pásaselo, coño. Tira. Pero quieres tirar, son normal. Ay, la madre que me parió. Eh, rebasar. Rebasar, rebasar, rebasar. ¡Armadura! ¡Pum! A tu puta casa. Tira, 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 tira. Ahí está. Eh, aguijón letal con el tiro de armadura, ¿eh? De locos. ¡De locos! Míralo, míralo, míralo. ¡Pum! Crítico 4-20. Gran número, ¿eh? ¡Madre de Dios! ¡Ahí está! ¡A tomar por el cuamamamaboa! Se acabó. ¡One! Cero. ¡Bien! ¡Sí, sí, joder! ¡Victoria! Bien, 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 bien. Me da un panda, una bola de arroz y un refresco. Bueno, ni tan mal. ¿Qué quieres que te diga? Ni tan mal. ¡Perdí! ¡Soy un idiota! Pensaba que aquí me iban a dar algo en plan rollo... Vente a mi equipo, no sé qué. Eso existe, ¿no? Eso pasaba antes en la zumba, creo, ¿no? En plan en rollo que... Que te decían... Vente al equipo, venga, sí, tú puedes, no sé qué. Creo, creo, ¿eh? Podría fichar a jugadores de otros equipos. Creo, de otras pachangas, me refiero. No lo sé. En fin, vamos a Inazuma, Ciudad de Inazuma. Esto va a ser bastante Remembers, ¿eh? Creo, ¿eh? Venga, va. Hay que ir ahí. Ciudad de Inazuma, ¿eh? Vamos a ver al Raimon. Esto va a ser muy bueno, ¿eh? No quiero decir nada, pero esto creo que va a ser bastante bueno. Ojo. ¡Estamos en la Ciudad de Inazuma! ¡Hacía mucho que no volvíamos! Glacias siempre está con el entrenador. Podría haber venido con nosotros. Por cierto, creo que Badi vive por aquí. ¿Es eso cierto? Sí, creo que ese antiguo instituto está por aquí. Hostia, Badi. ¿He dicho algo malo? ¿Buddy? ¿Ese era Buddy? Oye, ¿eso no son los miembros de Inazuma Japón? ¡Oh, tendría que haber despedido un autógrafo! Inazuma Japón. ¿Quién es esa piba, tío? Pues no los Araimo. ¡Hostia! ¡Sí, sí! ¡Oh, igual Inazuma! ¡Estamos en Inazuma Japón! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Me cago en la cona! ¡Ojo! Venzo a este jugador en una pachanga para ver esta carta. Buah, ni puta idea, ¿no? Ni idea, ¿no? Ni idea. Ni idea. Vale. A lo mejor si venzo al jugador de la pachanga de aquí, puedo ver un futbolista, ¿no? Vamos a ver. Yo que sé. Vamos a verlo. Vamos, venga, va, va. Contra los pandilleros Arnold, rollo Jamis, colonel y Mirabel. Mirabel me suena, ¿eh? Vamos. Vamos, Lechuga. Lechuga defiende, ¿eh? Lechuga roba. No me jodas, Lechuga. No me jodas, Lechuga. Me cago en la cona. Clave de sol. Venga. Ahí está. Me he quedado sin pepes, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Arion. Invoca. Invocación de Arion, que hace mucho que no la vemos. Eh... Armadura. Vámonos. ¡Al lado, Archipegaso! ¡Armadura! Venga, venga, venga. Rebasa, ¿no? O sea... Rebasa y el tiro normal es que se lo revienta. ¡Pum! A tu casa. Vamos, tira. Tiro normal. Es que le revienta, yo creo, ¿eh? Tiro de 113, ¿eh? Locos. ¡Y ahí va! ¡Gorazo de Arion! La verdad que el tema armadura creo que rompe el juego, ¿no? O sea, quiero decir... O sea, no me jodas. Utilizar armadura cuando nadie aquí utiliza armadura. Creo que está un poquito roto, ¿eh? No te lo voy a negar. Creo que está un poquito bastante roto, no me jodas. Ha sido un completo desastre. Se ve que le golpeáis bien a la pelota. Vale. Ahora, ¿cómo sé si se ha desbloqueado o no se ha desbloqueado algo, tío? Es que no lo sé. ¡Ah, sí! ¡Míralo, Hamish! Vale. Requiere un pimiento picante. Gana el fuerza elemental en la cadera inicial. Y así podemos fichar a este pibe, ¿no? Hamish Boracio. Ok. Hola, buenas. Antes estábamos en el Instituto Raimon observando a los pájaros. Hemos venido a ver a los pájaros aquí. Hay muchos pájaros que son muy bonitos. Había unos blancos y pequeños. No recuerdo su nombre. Un pichi. Antes estábamos... Ah, vale. Ha hecho lo mismo. Vale, vale, vale. El canto de los pájaros. Ah, vale. Si hables a los dos me da un... Un... ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay! Perdón. ¡Ay, Dios! Vale, ¿aquí estos tíos que entrenan? ¡Ja! ¡Coño! ¡Ay! ¡Joder! Perdón, perdón, perdón. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Acabo de completar una maratón por toda la ciudad de Nazumado! ¡Claro que ahora no me puedo ni mover! ¿Y tú qué? Somos del Club Daletimo. Estamos entrenando por una carrera de larga distancia. Por cierto, el que está por ahí es que hoy también forma parte del club. ¡Ja! ¡Pero bueno! ¡Ay, joder! Tengo alergia, amigos. What the fuck. ¿Quién está? ¿Quién es del club? ¡Eh, eh, eh! Aquí hay algo. Aquí hay algo, amigos. ¡Molinillo! ¿Qué coño? ¿Para qué cojones quiero yo un molinillo? Este de aquí, ¿no? ¡Anda, Ario! ¿No ibas al Instituto del Raimon? Para llegar tienes que seguir recto por esta calle de aquí. No sé para qué te digo esto si ya te conoces el camino, pero bueno. ¡Ja! Vale, chicos. Eh, eh, aquí hay algo. Aquí hay alguien. ¡Uy, este tío! ¡Me has encontrado! Lo siento, aunque deje la tienda en la mano del gerente. Cuidado. ¿Vale? Fuerza centrífuga. Centrífuga, perdón. Vale, vámonos. Chicos, Raimon. Estamos en el Raimon. El puto estado del... ¡Hola, míralo! No me jodas. ¡Eh! Vosotros los del Raimon, venid aquí. Nosotros los del club de Ruby nos vamos a quedar con el campo. Ah, vale, este no es. No sé, me recordaba alguien. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Por mucho que llegue a salir del Instituto, no puedo cruzar la puerta. Hay un saltamontos en ese lado de la puerta, ¿verdad? No me gustan los saltamontes. Creo que si hay algo por la puerta, el saltamonte va a vender hacia mí. ¡Ah! No puedo, no puedo. ¿Qué debería hacer? Me da un tema más raro. ¿Y esto qué? ¡El Inazuma Japón acabará perdiendo! No puedo llegar a muy lejos con unos miembros como esos. ¡El Inazuma Japón ganará este campeonato! ¡Lo hará gracias a Ricardo! ¡Ojo! Aquí hay superfans de Ricardo, ¿eh? Por cierto. ¡Madre mía, el estadio del Raimon, chavales! ¡De locos! ¡De locos! Vale, voy yo de cerdo al vapor. Aquí había algo, ¿verdad? Me acuerdo de esto, tío. Me acuerdo de esto. ¡Oh, y wow! Vale, el muro, el muro. ¿Eso no era de una técnica de marquebans? Puede ser. Me suena, ¿eh? Entrada huracán. ¡Mano celestial! Me suena, ¿eh? La puerta está cerrada con llave. Me cago en la cona. ¡Joder! Vale, otra pachanga por aquí, pero no. Vamos a continuar la historia, ¿no? Continuamos la historia un poquito. Sí, sí, sí. Vamos para allá. ¡Vámonos, ma boys! ¡Pa' dentro del Raimon! Hola, buenas. Hay mucha gente, ¿eh? Ario, no estoy tan emocionado con el fútbol desde hace mucho tiempo. Que yo me emociono con el fútbol es muy difícil, así que eso quiere decir que lo estoy haciendo bien. ¡Ojo! Cuánta peña, ¿no? Estoy especialmente en la protección contra incendios porque las travesuras de un niño casi nos dan problemas. ¡Hostia! El niño era yo. Dios, qué grande es el Raimon, tío. Madre mía, ya me gustaría vivir en un colegio así, también te digo, ¿eh? La puta madre. ¡Míralo, chaval! ¡Dios! ¡Hostia, JP! ¡Hostia, JP! ¡Por fin ha venido ir a Zuma Japón! ¡Arión! ¡JP, me alegro mucho de volver a verte! ¡Ricardo, cómo va el equipo! Va muy bien. ¡Muchas gracias por invitarnos a jugar un partido de entrenamiento! Bueno, también queríamos ayudar en la Zuma Japón con nuestra fuerza. Yo no les ayudaría ni aunque nos... Así es, os queremos ayudar para que mejoréis un poco aunque vuestro fútbol no está mal del todo. Aunque ese tiene la Zuma Japón, no nos subestiméis. Os demostraremos que hacerlo sería un error. Este tío dijo antes que no quería ayudarnos, ¿verdad? ¿Se está contradiciendo a sí mismo? No muestra lo que realmente siente al enfurecerse. Quizá sea por su forma de ser. ¿Qué? ¿Qué pasa contigo? Cálmate, Michael. ¡Aitor! Esta Hitor era malo, ¿no? Fue bueno, no me acuerdo. Me quiero acordar de este tío, ¿eh? Me quiero acordar. Todos están intranquilos por la situación de la Zuma Japón. JP, tú también estás preocupado, ¿no? Eh, sí, sí, bueno. Bien, comenzamos el partido. Cuando estén listos venidos en el estadio cubiertos, estaremos esperando... Alright, 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 vale. Vale. Pues se viene, ¿eh? Mira, aquí están todos, tío. Me cago en la cona. Juanly, tío. Quería hablar con la chica pequeña, pero cuando me acerqué se fue corriendo. Mi cara de miedo. Mi cara da miedo, tú. Tú, es verdad. Zipi no fue el ganador de un concurso muy importante de matemáticas. Puede ser el de gano yo para el fútbol de hoy en día. En el que también hay que tener en cuenta las estadísticas. Jú, chico. Madre mía, madre mía. Está todo el equipo aquí. Es increíble. Trinesteris, no había ninguna chica en el equipo nacional que lideró Mark Evans. Ahora sí. Me da Raimon. ¿He obtenido el Raimon? ¿What? Aquí está Hitor. Aereon, antes me quedé mirando fijamente a todos. Me las ingenié para poner mi mejor sonrisa. ¿Crees que he colado? Tranquilo, voy a ser educado, capitán. Es el Leopard 10, ¿no? Tu manera de jugar sigue siendo especial, pero el mediocentro que lleva una bandana aún es un principiante. Uy, 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 uy. Hay una especie de rivalidad rara aquí, ¿eh? Hay una especie de rivalidad un pelín rarita, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vale, cofre que es Botas Raimon. Mira cómo mola, tío, el estadio del Raimon. Es que es brutal, la verdad. Me mola más, tío. Este Remember, ¿verdad? Aquí tiene que haber cofres por todos lados, ¿eh? ¿Aquí no hay cofre? Esto es una pantalla. ¿Viste la pantalla esa de...? Ya me gusta tener en mi casa una pantalla así de grande, ¿eh? También te digo. Me cago en la mamá que lo parió. ¡Madre de Dios! Por aquí. ¡Vamos! Vale. Por aquí no hay nada. Los baños, tío. ¡Eh, sí! Sabía que por aquí había algo, chicos. ¡Lo sabía! Guantes Raimon. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. ¿Vale? Por aquí. Vale, por aquí nada. Por aquí no hay nada, me voy a... Nada de nada. All right, pues, eh... Pues nos vamos, ¿no? Vámonos. Efectivo y Wonder. Vale. Nos vamos, amigos. Nos vamos. Por aquí. Hola, buenas. ¿Estás listo para jugar el partido? Creo que... A ver, minuto 19 he ido, chicos. Creo que empezar el partido hoy... Es un poquito F, creo, ¿eh? Pero... ¡Uh! ¡Rosy! Al fin volveré a jugar a virtu... Volveré a ver a jugar a virtuoso, hostia. Me hubiera gustado que Rosy y Jade conocieran a Glacia. Pero no le hace Glacia conocer... Perdón. Arion, ¿va todo bien? Si tienes ganas de llorar, solo tienes que llamarme. Porque te daré un tortazo que te quitará la tontería. Vamos, sale ahí a Freda al máximo. Hostia, tío. Me acuerdo de la misma vez también. ¡Malo, amigos! Pues lo dejamos por aquí después de hablar con... Bueno, perdón. Aquí están estos, ¿eh? Sigo sin atar a esos tipos como los representantes de Japón. Axel Blaze. ¿En qué estará pensando el mismísimo presidente de la asociación de fútbol? Nunca antes había jugado un partido con Gaby como capitán. No haré lo mejor que pueda. Sé que Gaby sacará el máximo poder de este equipo. Arion, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que jugamos juntos al fútbol. Oye, Terry no para de mirarnos por encima del hombro. No puedo evitar sentirme enfadado. Terry. Ojo Terry, ¿eh? Cómo le mira por encima del hombro a esta gente, ¿eh? Bueno, amigos, pues vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Se viene mañana super episodio. Pelea contra el Inazuma Japón. Bueno, el Inazuma Japón es nuestro contra el Raimon, mejor dicho, no Inazuma. Así que me gustaría que dejarais un grandísimo like, comentario o todo lo que queráis. Y nos vemos mañana. ¡Mañana con más! ¡Venga, chicos! ¡Adiós!